Tenemos al apretis Mírala, mírala ¿Quién está mejor, Christian? El negro ¿Qué dice lo de afuera? El negro ¿Qué dice Copa? No dice nada Vamos, vamos a darle un bateo de confianza Vamos que está bien, condicionalmente tiene casi todas las piezas afuera Ferrari se ríe Se ríe, ¿no? Ferrari se ríe Lo poco que hay hay que hacerlo jugar El logo El logo Que caballo de la oscuridad, ¿eh? Se acabaron las complicaciones Se acabaron las complicaciones Se levanta la apretis Se levanta la apretis